Vamos a bailar el nuevo ritmo de mi tierra Y baila vía nueva, con su loretana, baila pancita, con su cañetana, baila garcía, con su canteña, baila pereda, con la truquiana, baila de mi tierra Así, por arriba Mosa, mosa Que buena batería Música Y lo baila Rosa, la cumbia de mi tierra, y lo baila Betty, la cumbia de mi tierra, y lo baila Olga, la cumbia de mi tierra, baila Virginia, la cumbia de mi tierra, baila mis amigos, la cumbia de mi tierra, baila la soltera, la cumbia de mi tierra, baila la limeña, la cumbia de mi tierra, baila las casadas, la cumbia de mi tierra Jajajaja